El cristal cortado de... ¿cómo se llama? Como vitral. Como vitral. Era vitral. Ya después lo vandalearon, pero duró años. Muchos años. Cuando los ciudadanos eran los verdaderos ciudadanos. No vándales. No, no, sí. Bueno. Y esta es la Alameda... La Alameda... De San Luis. La Alameda San Luis. Vamos a ver. No se paren, no se paren. Bueno, pues gracias, amigos. Gracias. Pues si vieran que Solameda está tan grande y tan bonita como la de la Ciudad de México. Y ya le faltan muchos árboles, ¿eh? Porque ahora esto estaba tupido. Tupido. Tupido de arriba todo. El nombre de una sombra aquí. Fabulosa. Pero se han ido cayendo. Ya nadie se preocupa por plantar árboles nuevos. Sí. Y entonces se han ido terminando y ya están muy... No, no, no. Esta era una Alameda, pero de veras Alameda. Alameda. Esta la donaron los padres Carmelitas. Ajá. Pero hace, ¿cuántos años? Hace un montón de años. Me dio gusto, señor. Igualmente, gracias, que esté muy bien. La Alameda de San Luis Potosí. La Alameda de San Luis Potosí.